¿Qué es la geopolítica sin mapas? Y no estoy en absoluto segura de sacar cada mapa en el momento que lo necesite. O sea que si ustedes ven que aquello va un poco como va, me tienen que disculpar por la novedad del particular. Yo he hecho lo que sé hacer, que no es gran cosa, y ahora a ver qué logro. Bueno, para empezarnos de logrando ni ver el archivo, vamos bien. Pero esto con ayuda. Tenemos lo primero de todo un mapa, que es simplemente un mapa físico de todo el Mediterráneo. Lo primero que tenemos es que tener en cuenta que este lugar que ocupamos, la llamada Cuenta del Mediterráneo, es un lugar muy peculiar, geográficamente hablando. Pongámonos en un periodo de tiempo francamente fuerte, hacia atrás. Verán, toda la humanidad viene de África. El lugar de nacimiento de la humanidad es África. El Mediterráneo ha sido poblado varias veces y la cuenca del Mediterráneo además tiene características geográficas que hacen que sea interesante esa población. Pero toda la población que ha llegada al Mediterráneo ha pasado siempre por el mismo sitio, que es, esto tendrá un puntero, tiene un puntero, que es este. Es decir, toda población que se haya dado en Europa ha pasado por el Istmo del Sinaí, ha seguido hacia arriba, ha rodeado el Negro, el Mar Negro, y luego ha proseguido hacia la península ibérica y hacia abajo. Lo cual quiere decir una cosa sorprendente. Imagínense, las últimas poblaciones neandertales, por ejemplo, que controlamos y sabemos que han existido en Europa, acabaron ocupando unas brutas perfectamente conocidas debajo de la roca de Gibraltar. Mientras, la humanidad llamada Cromañón, a la que pertenecemos, los iba arrinconando en una oleada que había comenzado también por el paso de Siria, había seguido por el Cáucaso y había llegado allí. Estaban, por así decir, contemplando la tierra de origen y no podían, sin embargo, pasar este estrecho, por pequeño que nos parezca. Toda la humanidad ha venido de África, toda la humanidad que conocemos ha recorrido este mar y luego se ha ido o hacia China, es decir, hacia Oriente o hacia Europa. La que fue hacia Oriente logró pasar el estrecho de Bering en una época recientísima, unos 10.000 años, 10-12.000 años máximo, y pobló América en una gran velocidad de poblamiento, y la humanidad europea se trasladó a América en un proceso que no tiene 500 años todavía, o que tiene 500 escasos años. Quiero decir también con ello que pensemos que el proceso de humanización del planeta es mucho más reciente de lo que estamos acostumbrados a pensar. Pues bien, dentro de esos procesos de humanización, el proceso de humanización de la cuenca del Mediterráneo, digamos, tiene todas las oleadas humanas posibles. Lo puebla la humanidad más primitiva, lo puebla ya la humanidad neandertal, y lo puebla, por último, la humanidad femenina. Pero no es el lugar en el Mediterráneo donde se desarrollan las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones, como sabemos, se desarrollan en el reciente fértil, esto es, entre los ríos Tigris y Euclides, y a su vez en la civilización del Indo. Las primeras cosas que podemos considerar aplicaciones, que tienen que, tienen agricultura, lo que permite que la población se asiente en un territorio, y empiezan a construir ciudades, lo que implica que existe ya comercio, y desarrollan las grandes formas religiosas, que son formas religiosas urbanas, y asociadas a una nueva cosa, que es la aparición de los estados. Y eso sucede todo en el reciente fértil, y en la cuenca de Lindo, con un decalaz temporal. El Mediterráneo, sin embargo, es el lugar de origen civilizatorio, de nuestro tipo civilizatorio. Es posterior a la ocurrencia en la cuenca mesopotámica y a la siguiente particularidad. Vean toda la parte alta del Mediterráneo. No tienen la península de Anatolia, para esto necesito el puntero. Península de Anatolia, Grecia, observen la fragmentación enorme de Grecia en valles, montes, islas, esta enorme fragmentación geográfica, ¿no? La mar Adriático, la península Itálica, que es también notablemente, orográficamente no es tan compleja como Grecia, pero lo es bastante. Tenemos aquí la costa de Francia, por último la península ibérica. Aquí está el gran macizo del Atlas, y después empezamos a encontrar una costa, digamos, una difícil costa, porque en el interior empieza a desarrollarse la gran zona desértica de África, donde prácticamente susceptible de poblamiento prácticamente solo es la costa. Excepto en el caso del extremo oriente de esto, de esta zona del Mediterráneo, donde la ocurrencia del enorme río Nilo hacia el interior, hace que el río Nilo pueda ser poblado en ambas orillas, y ahí se pueda desarrollar también un tipo civilizatorio fuerte. Pero no es posible, por ejemplo, desarrollarlo aquí, no hay lugar simplemente geográfico para ello, es muy difícil desarrollarlo aquí, y aquí, aquí algo más. ¿Y qué sabemos que históricamente ocurrió? Bueno, el tipo civilizatorio al que pertenecemos se desarrolló sobre todo aquí, en Grecia y aquí, en el mar Egeo, en esta parte de Anatolias, que era entonces entendida como una parte de Grecia. Los griegos entendían que esto también era Grecia. Aquí tenemos un referente sorprendente. Esta tierra de paso de todas las humanidades que han existido, porque todas han pasado por ahí, esta tierra de paso bastante pequeña, por otra parte, es nada menos que el lugar origen, se supone, del monoteísmo. Y esto va a marcar mucho el tipo civilizatorio, pero con posterioridad. Egipto. Bien, ¿qué pasa con esto? Ahora sí que nos podemos ir a la siguiente, ¿verdad? Aquí mismo. Y ahora, en cuanto vayamos a la siguiente, lo paramos. ¿Qué es? ¿Haciendo qué? Mismamente. Esto es maravilloso. Toda esa fragmentación geográfica, hemos visto esa geografía, da origen a una fragmentación política que pueden ustedes ver, pueden ustedes ver al día de hoy, que Europa, y el Mediterráneo en particular, es un lugar políticamente muy complejo. Porque, digamos, los condicionantes geográficos en Europa son tan fuertes que vean qué fragmentación. Tenemos a España, a Francia, una mini república aquí, Italia, la ex Yugoslavia con todos los países que eso en este momento son, Albania, Grecia, Turquía, aquí tenemos Siria, Líbano, Israel, Egipto, y luego todos estos lugares más complejos, menos fáciles, son poblaciones de países que prácticamente son costas, limitadas por un desierto al sur, Egipto, Líbano, Túnez, Argelia, Marbetos. ¿Cómo fue unificada esta cuenta? Simplemente ya con este segundo mapa yo quiero que se advierta cómo hay condicionantes geográficos a los espacios políticos. Es decir, asistimos en el caso del Mediterráneo a una gran diversidad que tiene que ver directamente con el condicionante geográfico y que dura hasta el día de hoy, donde vemos un tipo de poblamiento y de estatalización en una parte y otro tipo ligeramente divergente en el sur del Mediterráneo. Pero ahora me interesa que vayamos a la ejecución histórica de este proceso y es ahí donde vamos a ir. Vamos, como logré ponerlo en orden, mal, pero lo puso en orden, esto yo me parece que esto no es lo que toca. Yo no, yo creía que lo había puesto en orden, pero es evidente que no lo puse en orden. Yo ya no sé a qué le estoy dando, hace un rato, pero bueno. No podemos... Ahí. Pues... Sí, aquí. Qué bien. No. Uy, estás buenísima. Tampoco. ¿Cómo se sufre? No, tampoco. Tampoco. Sí. Ahí. Bueno, esto va a ser todo así, con estas inquietudes por el interior. Este es un mapa del Imperio Romano, que es la primera vez en que históricamente este territorio de ambos lados del Mediterráneo adquiere unidad política. Entonces, me interesa que sea vista, digamos, este plot, esta trama que tiene el Imperio Romano. Recuerden cómo es el asunto. Roma pasa de ser una pequeña ciudad a hacerse cargo a lo largo de un proceso de 600 años de toda la cuenca mediterránea, a la que da un tipo de unidad porque está toda bajo una única autoridad, que es la autoridad imperial de Roma. Sin embargo, teniendo en cuenta que esa cuenca mediterránea nunca se unifica del todo porque sigue habiendo por lo menos dos grandes idiomas civilizatorios en los cuales esa cuenca se va a expresar. El latín, que será dominante en el llamado Imperio de Occidente, y el griego, que será la gran lengua de cultura para toda Roma, la lengua cúntara griego, el griego, que será también la lengua de administración del llamado Imperio Romano de Oriente, aunque ambos, Imperio Romano de Oriente y de Occidente, están bajo una autoridad imperial única. El Imperio Romano sí que lo reconocemos, por lo menos en esta parte del Mediterráneo, como el origen de nuestro tipo civilizatorio. Quiero decir, si nosotros preguntamos en esta parte del Mediterráneo de dónde venimos, la respuesta será, bueno, el Mediterráneo viene en último término del Imperio Romano, de la Romanidad, hemos heredado la Romanidad. ¿En qué traduciremos la herencia de la Romanidad? Pues tenemos lenguas cuyo origen es romano, son lenguas latinas más o menos transformadas, tan transformadas que son mutuamente incomprensibles. El francés derivado del latín, y aún así nos resulta que no lo entendemos así más, ¿no? O sea, pues las lenguas han tenido unos procesos de evolución rapidísimos y sumamente complejos. Tenemos lenguas romanas, tenemos sobre todo la gran herencia, decimos, del sustrato del derecho romano. Y no se suele decir, siendo así que es lo mayor, tenemos la gran herencia que deja el Imperio Romano, que es el cristianismo, que es un monoteísmo en particular como articulador de las formas simbólicas, la religión como articuladora de las formas simbólicas. Que es un proceso, este el cristianismo, que se desarrolla en el Imperio Romano, se supone que partiendo de aquí, entre los siglos I y III, con dos interrupciones sensacionales, la que intenta el emperador Adriano y la que intenta Juliano la Apóstata, que no van a ninguna parte. Pero les cuento la de Adriano porque tiene su interés y porque además, dada la obra de Marguerite Lusenar, Adriano ha pasado a ser una figura que despierta cierto... tiene un aura, ¿no? Se le ha creado un aureola. Adriano es un emperador que realmente decide combatir el cristianismo naciente, al cual no separa demasiado el judaísmo y que aprovecha la rebelión de Jerusalén para destruir Jerusalén, volver a fundarla con otro nombre, Aelia Capitolina, destruir el templo de Salomón, obligar a la población judía a emigrar de Jerusalén y de todos los territorios adyacentes a Jerusalén, cambiarle el nombre al lugar que en vez de ser Israel se va a llamar Palestina, la tierra de los filisteos, y destruir el cristianismo naciente que se está creando alrededor de la historia de Jesús, del Calvario, del Gólgota. Recuerden, por ejemplo, que el emperador Adriano manda edificar un ninfeum encima del Calvario. Un templo dedicado directamente a Venus y además un ninfeum, es decir, un lugar donde se pueden realizar ciertas cosas que no merecen ni el nombre de ritos. Y la manera más fuerte de desacralizar el lugar. Dado que aquí se está produciendo el culto, fuera y encima un templo a Venus, un ninfeum, y un ninfeum donde incluso puede haber hasta piscinas y de todo lo que quieran ustedes imaginarse. Allí, pues, encima del Calvario. Que se mantiene allí hasta el imperio de Constantino, es decir, más de un siglo. Este es un intento, el de Adriano, de, según él, frenar una superstición naciente que, desde el punto de vista imperial, no interesa. ¿Cuál es la geopolítica de Adriano? Adriano hereda este imperio que, como ven, es inmenso. En este momento, si este territorio tuviera unidad política, nos parecería que es un gran territorio. Pero si se lo imaginan ustedes, hace dos mil años es un enorme territorio. Pero, de hecho, es paralelo a otras cuentas civilizatorias. Pero incluye tan viejísimos lugares como el antiguo Egipto, lugares tan nuevos como la Galia o la Hispania, la antigua Grecia, la Magna Grecia, la Grecia asiática. Y todo esto no. Es decir, las fronteras del imperio están bastante bien definidas, tanto en Britania como a lo largo del Rhin, a lo largo de los grandes ríos, para impedir que, precisamente, tribus que viven con Germania, Sarmatia, o más aquí, más en Asia, puedan intentar entrar en el imperio. El imperio se fortifica absolutamente en su frontera norte. No necesita fortificarse en la frontera sur, precisamente, por las características geográficas. La frontera sur es un desierto. Nadie lo va a cruzar. Lo que hay que fortificar es la frontera norte, para evitar que las invasiones de ciertos pueblos... En la época antonina se llegara a escribir no podemos llevar la civilización a toda la gente que la pudiera querer y no podemos permitir que entre a formar parte de nuestro mundo toda esa gente que pudiera entrar, porque entonces nuestro mundo no resistiría. Y esta es la situación en la que se mantiene el imperio romano. Se mantiene manteniendo la gente fuera, lo más posible, impidiendo que entren en toda una serie de fortificaciones que van por el norte del imperio, por aquí. Y que coinciden, como les digo, con los grandes ríos, que son las barreras naturales que existen en el norte. Pero quiero decirles que no olviden siempre que el imperio romano fue una situación de castillos, encastillada. El imperio romano subsistía manteniendo fuera al norte. Manteniendo fuera a su norte. ¿Hasta qué punto pudo hacerlo? Pues vamos a ver si vemos que no saldrá la que es, pero no saldrá cualquier otra. ¡Ey! Esta. Esto es el imperio también, el imperio romano. Pero en este momento el mapa es geográfico. Estas son las llamadas invasiones bárbaras. En realidad este es un mapa de poblamiento, no de las invasiones. Es como se produjo la entrada de los llamados pueblos bárbaros, esto es, pueblos exteriores a las fronteras del norte, y como repoblaron Europa. Voy a ver si encuentro otro que busqué. donde se ve la proveniencia de todos estos pueblos. No sé si se ve, le podemos dar un poco de acercamiento para ser, quizá para nombres y... ¿Qué podemos hacer? Ya está el máximo. Ahí se ve más o menos bien, sí, ¿no? Muy bien. Bien. Tienen aquí toda la entrada de los llamados pueblos bárbaros. En realidad pueblos bárbaros quiere decir pueblos exteriores a las fronteras del imperio. En el momento en que además estos pueblos entran en el imperio romano, primero, bárbaro es un nombre que existe tanto en latín como en griego. En griego se llaman barbaroi, y en latín bárbari. ¿Qué quiere decir? Pueblos cuya lengua no se entiende, es una nomatopeya. Algo hablan que yo no lo entiendo. No hablan en... ¿Recuerdan ustedes cuál es la expresión aquí? Este no habla en cristiano. ¿Qué se dice? Bien, pues son pueblos bárbaros. Pero ese es el nombre que acaban adquiriendo, de tal manera que todo el mundo sabe en el imperio a quién se refiere cuando habla de los bárbaros. Estos bárbaros han entrado pacíficamente en el imperio a lo largo de todo el siglo III y IV, como tropas auxiliares. Esto es. Precisamente porque el imperio necesita mantener la frontera, hay un momento en que el imperio no colecta a tanta gente como sea necesaria para las regiones, para mantener las fronteras. ¿Y qué es lo que decide hacer? Pagar a los propios bárbaros para que defiendan unos bárbaros de otros bárbaros al imperio. Las guarniciones exteriores empiezan a estar llenas de gente que procede de esos pueblos y que, sin embargo, están contratados como soldados para defender al imperio. El imperio ya no tiene una milicia que le sea una milicia propia, ni mucho menos una milicia de la urbe. En el siglo II ya la mayor parte de las milicias están cambiadas de un territorio a otro dentro del imperio. Pero en este siglo ya, cuando comienzan las invasiones bárbaras en serio, pónganse en el 350 hasta que se consolida, cuando cae Roma, 410. Todo ese enorme periodo, que es muy convulso, todo ese terrible periodo, es un periodo de agerencia de pueblos para los cuales el antiguo sistema militar romano ya no los puede parar y que además vienen de otras partes. Vienen atraídos justamente por la riqueza del imperio romano y vienen nada menos que de más allá de la Europa oriental. A medida que son más desconocidos, estos pueblos son más temibles. Y los más temibles de todos nos han pasado dos a la lengua popular. Unos son los unos y otros los vándalos. Aún hoy, cuando se dice que es un vándalo, sabemos lo que queremos decir. Es que el terror a pueblos que ya no sabes ni cuáles son, porque más o menos sabes quiénes son los germanos, quiénes son los que están por aquí, los ármatas, otros. Pero ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto que está viniendo nuevo? No hay manera de saberlo. Y el imperio colapsa por esas invasiones bárbaras que se unen a un proceso religioso de expansión de una nueva religión que disuelve las solidaridades de la propia sociedad imperial, que es la religión cristiana. Algunos de estos pueblos, cuando realizan este proceso de invasión, ya son cristianos. ¿Cuál quiere decir que no son tan bárbaros como se nos pudieran presentar? No es el caso de vándalos y unos, pero, por ejemplo, son cristianos arrianos, los godos. Todos estos pueblos toman el camino del Danubio y acaban entrando en el imperio. Ahora vamos a ver el siguiente mapa que es. Una cosa es entrar, como entran, que entran a sangre y fuego. O sea, hay tres entradas, por lo tanto. Una primera pacífica, contratados como militares. Una segunda, francamente violenta, o sea, que se produce en el siglo V, que es esto. Y luego hay un poblamiento, esto le tenemos que dar ahí. No, lo encontraremos, está como quiere aquí. Y ahora la paramos. Y luego, una vez que se da esto, ya no hablamos de invasiones, sino del tipo de poblamiento. Estos pueblos no son numéricamente tan fuertes como para acabar con la estructura imperial, ella misma. Ni mucho menos, digamos, con el nivel civilizatorio que Roma ha alcanzado en la cuenca mediterránea. Pero entonces, ¿qué sucede? Bueno, van incorporándose a lugares. Y este es el camino de entrada, como van poblando Grecia, la península itálica, la Hispania. Como se distribuyen en la Hispania, como cruzan el estrecho. Van prácticamente hasta el actual Túnez. Y de allí pueblan de nuevo el Mediterráneo. Vean que hay una zona fuerte que queda excluida de esto, que es toda esta parte del Antiguo Imperio. ¿Qué ha producido el Imperio durante tanto tiempo? Ahora es cuando quiero yo que nos paremos en la anterior. Aquí. Está parada, ¿verdad? Sí. ¿Qué dirían ustedes que es esto? A ver, ¿qué le suena que sea esto? ¿La Virgen de qué? La Virgen y el Niño, evidentemente. ¿Vale, no? Esta es una escarte del siglo VI a.C. Es decir, a lo largo del Imperio Romano se produce una serie de fusiones culturales que no hemos abandonado. Si la vestimos de marrón y blanco, la hemos celebrado hace dos días. Y no cambian ni la iconología, que es la misma. Esta es Astarte, Diana, Efesina. También un culto fenicio, también en el Líbano, también en toda la Anatolia, griego. Esto es de una fábrica, de estas, que había cerca de Cádiz. Hay muchísimas. Porque las fabricaban allí para vender salas a la gente. La gente quería tener una imagen en casa. Para rezarle y para pedirle lo que hay. Se les pide a los dioses, que es algo que buena suerte. Y para eso están. Entonces la gente compraba esto. La fábrica aparece. Entonces, de estas tenemos por el Mediterráneo todas las que quieran. Estas eran tamaño, digamos, mediano. La figura es más o menos así, en esta altura. Y luego se pintaban. Normalmente, pues, de blanco y azul, de azul y rojo. Es decir, de los colores que tenía la gran diosé. Esta es una de las cosas que la romanidad, el traslado constante y comercio en el Mediterráneo, hace que confluyan. Hay formas religiosas que se van haciendo coincidentes durante el imperio. Y entonces se dirá, bueno, esta es también Isis. A Isis se la representa igualmente. Pero solo que Isis normalmente está sentada con el niño en las rodillas. No les he traído eso porque ya esta le suena, la siguiente le sonaría también. No hace falta. A lo largo del Mediterráneo existe una larga serie de formas religiosas que todavía son reconocibles a día de hoy. Y que tendrán con el monoteísmo un duro proceso de ajuste. Por hablar en estos términos. Es decir, cuando las religiones monoteístas empiecen a expanderse, encontrarán la resistencia de estos cultos. Que todavía tienen y siguen teniendo a día de hoy una fuerza popular extraordinaria. Y por tanto, algunos cultos llegarán a acuerdos. Es el caso del cristianismo romano. Y es, bueno, sí, pues entonces, ¿quién va a ser esta? Y dice, pues esta es, como su nombre indica, la Virgen María, madre de nuestro Señor Jesucristo. Y se acabó. Que podemos seguir donde estábamos. Y otros que se resistan ferozmente. Por ejemplo, el Islam. A la idea de que haya, no hay más Dios que un Dios. Y Dios no tiene hijos. Y por lo tanto, menos va a tener madre. Si no tiene hijos. Durante todo esto, hay otras cosas que nacen. A ver, esto, por ejemplo. Esto es una de las grandes herencias que recibe el Imperio Romano. Solo quise traer dos imágenes del antiguo Imperio Romano. Una, esa, como una forma religiosa. Otra, esta, como el Imperio Romano, como es capaz de introducir dentro de él las grandes formas imperiales del Mediterráneo en el pasado. Por ejemplo, introducir a Egipto. Importar parte de los dioses egipcios. A Isis, que llega a tener un culto en la ciudad de Roma muy fuerte. Introducir la idea, Egipto es muy importante para Roma, porque Egipto simboliza la antigüedad. Para tanto, para romanos y para griegos. Los griegos y romanos pensaban, muy seriamente, que Egipto era la primera civilización que había existido. Y, por lo tanto, la idea de antigüedad estaba vinculada a Egipto. Y aún hoy, para nosotros, la fascinación que sobre la gente sigue teniendo el antiguo Egipto, tiene mucho que ver con una idea heredada de siglos de que realmente Egipto es una de las grandes cunas civilizatorias que están ahí presentes. Eso hace que se destaquen menos otros lugares que también han tenido un protagonismo mucho más fuerte que Egipto. Pero Egipto siempre ha sido muy importante en el Mediterráneo. Es lo que quiero, en todo caso, dejar aquí marcado. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Es decir, que no en vano, no por nada, a lo que ocurra en Egipto, se le da siempre en el Mediterráneo una gran importancia. O sea, la presencia de Egipto en el Mediterráneo ha sido siempre fortísima. Pues bien, cuando las invasiones bárbaras se producen y tras ella una relativa fusión con las gentes locales. El imperio romano queda roto. Vamos a ver, que ahora lo tenemos muy bien. Es posible que nos haga caso, no nos lo hace. Nada, no hay nada que hacer. Estamos haciendo un lazo. Pero lo que queda es esto. Digamos, la latinidad está en un proceso de fusión con las nuevas poblaciones bárbaras. Del que se ha librado lo que da en llamarse Imperio Romano de Oriente y toma el nombre directo de Bizancio. El Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino sigue viviendo nominalmente, dura hasta 1453. Nominalmente. Esto quiere decir, el Imperio Romano siempre sigue existiendo. El Imperio Romano no es cierto que caiga, caída del Imperio Romano. Recuerden, bárbaros, no sé qué. No rompan eso, es un tópico. Primero, los bárbaros entran en pequeñas oleadas y como bárbaros romanizados. Segundo, hay una entrada violenta, en efecto, en el siglo V, pero en el siglo VI aquello ya se ha sentado y las poblaciones se han convertido en élites locales y esto sigue funcionando. Pero la autoridad imperial a la que los nuevos soberanos bárbaros van a acatar es el emperador de Bizancio. Si bien con una autoridad exclusivamente simbólica. Les traigo esto, esto es a Gea Sofía, Santa Sofía de Constantinopla. Es uno de los edificios más notables de la antigüedad. Y si algunas de ustedes han estado allí, lo recordarán primero por la enorme magnitud y por la novedad que significa construir de esta manera. Lo más que podemos encontrar parecido a este, no se le parece ni de lejos, es el panteón en Roma, en la ciudad de Roma. Pero no se le parece ni de lejos a la magnitud que tiene Santa Sofía de Constantinopla. Santa Sofía es el gran templo dedicado justamente a la sabiduría divina, a Gea Sofía. Y al culto cristiano imperial. Es el templo donde asiste el emperador. En este momento, a Gea Sofía, vean, estos tiene cuatro de estos enormes círculos que han sido realizados dentro, por cierto. Porque no cabían, no caben por ninguna puerta. Está claro que fueron realizados dentro. Uno de ellos dice directamente el nombre de Dios alá. A Gea Sofía forma parte del imperio otomano y antes es cuando cae. Cuando cae la ciudad de Constantinopla, ella misma, en 1453. Y eso nos lleva a qué queda, qué es el imperio bizantino. A ver si nos aparece, que nos está saliendo cada vez que quiere. Quizá una de las imágenes que tenemos siempre del imperio bizantino que no sean los mosaicos de Ravena. Este es el de Teodora y su séquito. Podríamos añadir el de Justiniano y su séquito. Pero he decidido que este era muy vistoso. La imagen que tenemos del imperio bizantino es esta. Son los mosaicos de Ravena que están, sin embargo, en la parte occidental del imperio. Pero vean, en ellos ya observamos una cosa importante. Es el hieratismo de las figuras. Es como si el arte imperial hubiera ido hacia otra parte y hubiera tomado unas formas de representación mucho más hieráticas. No son realistas. Ni pretenden serlo. El imperio bizantino se está transformando rápidamente en eso que conocemos por sociedades hidráulicas. Esto es, sociedades con una administración de un poder hieratizado y lejano que impera sobre los súbditos de una forma sagrada. El imperio bizantino es sacro mucho más de lo que lo fue el imperio romano antes de la época bicantina. El emperador se suponía que era una figura sacra. ¿Por qué es? La manera de hacer que un poder aguante mejor es sacralizarlo. ¿Qué se hace? Pues el emperador es divus augustus. Es un dios. Es el divino Tiberio o el divino augusto o el divino Adriano. Y además se hacen sacrificios al genio del emperador. Por ejemplo, se le sacrifica un grano de incienso ante su imagen, etc. Pero no llega a ser sacro de la manera que llega a serlo en el imperio bizantino la figura imperial. A la figura imperial, por ejemplo, nadie se puede acercar sin prosternarse del todo en el suelo y poner la frente en el suelo. Es la manera de estar delante del emperador. No solo de rodillas, no. En inclinación completa delante del emperador. Delante del emperador de Bizancio hasta su familia tiene que hacer esto en las recepciones corrientes que sean públicas. Prosternarse completamente es una costumbre del imperio oriental. Esta costumbre pasa a las formas religiosas orientales. Y no está presente en las formas religiosas occidentales. Es una costumbre en origen política. Es la manera realmente de acercarse a una autoridad que se ha hecho una autoridad lejana. Nosotros podemos ver este mosaico y podemos ver lo delicado que es, lo hermoso que es, pero les pido que solamente se fijen en lo hierático que es. Esta gente sabía representar mucho más realistamente que esto. Pero no lo hacía. Porque precisamente el poder se dota de hieratismo, de lejanía. Y tú representas esto de la misma manera que vas a empezar a representar a las figuras divinas con el mismo hieratismo. Frente a esa astarte que es una madre con su hijo que pretende ser realista aparecen representaciones religiosas lejanas. Cada vez más lejanas y en muchos casos muy abstractas. Y alejadas, por así decir, de la sentimentalidad corriente. Bien, tenemos el Imperio Bizantino que está, hay una parte entera del territorio de la antigua Romanidad, todo Occidente, que está con un proceso de fusión, digamos, entre las nuevas élites invasoras y la gente que estaba allí previamente. Una parte bizantino que se está manteniendo, cuyas formas políticas están evolucionando hacia un sistema muy jerárquico y sacralizado de un poder lejano. Ahora necesito un mapa que es este, el nacimiento del Islam. Este es el mapa del nacimiento del Islam. Como veis, el Islam no nace en el Iterráneo, pero nace en una zona absolutamente dependiente del Imperio de Bizantino. Aquí arriba tenemos justamente el Imperio de Bizantino. En este momento todo esto es Imperio de Bizantino hasta Persia. Todo esto es Imperio de Bizantino. Vean, en este mapa me he interesado porque está contado cuáles son las formas religiosas que existen más cercanas al lugar del nacimiento de Bizantino. El Imperio entero por el Iterráneo Occidente se ha hecho cristiano, pero aquí tenemos formas religiosas de diversos cristianismos y sobre todo tenemos dos grandes fuertes, dos grandes lugares y una enorme fortaleza del judaísmo cerca del nacimiento del Islam. Aquí en Medina es una comunidad muy importantísima, la propia de Jerusalén, Damasco y luego tenemos los cristianismos cortos y el judaísmo, lo que queda del judaísmo alejandrino en Alejandría. ¿Qué es esto? Esto es un lugar dependiente de Bizantino, pero donde realmente lo que hay son pueblos que viven de la importación del incienso que se produce por aquí en la llamada Arabia Félix. Para los latinos había dos Arabias, la Arabia Deserta, el gran desierto que todavía es gran parte de la enorme península arábica, la Arabia Deserta y la Arabia Félix, que es el lugar donde es más húmedo y los cultivos son posibles, la Arabia Félix. En la Arabia Félix se producían especias e incienso. El incienso era lo más apreciado. Entonces, grandes caravanas transportaban, recolectaban el incienso, lo llevaban al imperio y volvían cargadas de otro tipo de bienes para a su vez distribuirlos por Arabia. Había varias ciudades que hacían esa ruta, esa gran ruta de las caravanas hacia el incienso y había dado cuenta de que desde aquí además se podía ir a India a territorios todavía más lezanos ya utilizando este mar. Entonces, esto era un lugar, aunque desierto, un enorme lugar de tránsito cultural. Un inmenso lugar de tránsito cultural. ¿Qué se produce ahí? Se produce el Islam. Ahí se produce el Islam. Una nueva religión. Hay mutaciones religiosas. Vean, el cristianismo es una mutación del judaísmo. Obviamente. Es decir, es una herejía del judaísmo hablando en estos términos. El judaísmo es la religión madre y el cristianismo adapta parte de los contenidos del judaísmo y hace otra cosa más, hace el robo más sensacional que jamás se haya hecho. Le roba todos los textos sagrados al judaísmo. Vean, que a todos los textos sagrados judíos aquí, con gran presencia de espíritu, les llamamos el Antiguo Testamento. Y de repente los judíos se han quedado sin textos sagrados porque como decidimos que son cristianos y que simplemente son el Antiguo Testamento. que luego ya viene el nuevo y ya está. De repente el pueblo judío dice, pero si esos son mis libros sagrados, ¿de qué estos herejes van a decir? No, 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 eso era antes porque luego Dios nos lo ha contado otra vez y nos ha dicho cómo hay que interpretar los que ustedes no saben. O sea, que no, los nuestros, ahora, ¿qué hace el judaísmo? Desarrolla nada menos que toda la Mishnah, el Talmud, todo lo demás, a partir del siglo II y tercero después de Cristo porque tienen que hacerse con nueva literatura sagrada. Se les ha dejado sin ella. Pues bien, ¿qué ocurre? Vean, a mí me asombra la cercanía de enormes núcleos judíos al lugar del nacimiento del Islam. ¿Por qué? Porque vean la cantidad de características del judaísmo que recupera el Islam. Para empezar, el cristianismo, como hemos visto aquella figura de Astarte y como hemos visto Asia Sofía en Bizancio, ha hecho tal cantidad de fusiones con los cultos previos del Imperio Romano que llamarle ya un monoteísmo puro es muy difícil y esto, de hecho, produce grandes tensión. dentro del cristianismo. Es un mundo muy tenso. El Imperio Romano se vuelve un lugar difícilmente habitable para mucha gente en el siglo V y VI donde cuando ya no hay ni invasiones bárbaras ni nada, los cristianos simplemente de una u otra cristiandad se dedican a matarse entre sí como un modo de vida corriente. Por un quítame allá la sustancia divina, ¿cómo que Dios? ¿Cuántas naturalezas tiene Jesucristo? Dos, una, ¿cómo que dos, cómo que una? Espera que lo arreglamos. Y lo arregla mediante discordias civiles tremendas. Entonces, el cristianismo, digamos, en vez de convertirse en cemento social, está resultando muy disfuncional en algunos lugares. ¿Por qué? Está atizando la discordia civil constantemente. Bien, tenemos un lugar que es tránsito obligado, un lugar donde las religiones monoteístas, todas, cristianismo, pero judaísmo, tienen una gran presencia. Justo en este lugar van a hacer una innovación donde lo que dice el judaísmo como cosa más fuerte para oponerse al cristianismo, el cristianismo es una herejía y una herejía además innoble porque dice nada menos que Dios tiene hijos, que es una cosa que solo pueden tener los dioses paganos. Dios es Dios, no ha tenido gusto de pasar por aquí ni menos de encarnarse en nadie, ni menos de tener hijos, ni menos de una mujer. Dios no tiene hijos. ¿Qué dice este lugar? A ver si esta vez, a ver si esta vez, ¿cómo lo tenéis? ¡Ay, sí, sí, sí! El de antes. Este lugar. Esta es la mezquita de la roca. Está en Jerusalén y ocupa el lugar que se supone que ocupaba el templo de Salmón. Es decir, donde estuviera el templo de Salmón, luego esto naturalmente da al muro de las lamentaciones, que es uno de los fundamentos. Tenemos aquí un culto islámico y abajo el culto judío. Rodeando el interior completo de la cúpula solo hay una inscripción, solo hay un Dios, solo hay un Dios, Dios no tiene hijos. Es decir, salvo que esto hereda enormemente de la situación previa. Dios mío, qué lío tenemos aquí. Y yo que lo ordené a lo largo de pacientes sesiones, ¿para qué lo habré hecho si no me ha salido? Es algo que tenemos aquí muy, muy cercano. Además, pasa una cosa. En el Imperio Bizantino y justo en el año en la mitad del 550 en adelante, una de las políticas que siguió el Imperio Bizantino fue al echar de Bizancio a las minorías judías. Es curioso, hubo una expulsión de los judíos hacia los límites del Imperio. Las grandes comunidades judías se establecieron justamente en estos límites del Imperio. Estas poblaciones eran profundamente anticristianas, en el sentido de no aceptar para nada la teología cristiana, sino extremistas en el monoteísmo. A mí no se me va de la cabeza que es francamente complicado imaginar por qué nace aquí un extremismo monoteísta sin la coincidencia de este tipo de poblaciones tan cercanas. No va a ser que la gente se apunte al antiguo culto judío porque para empezar la religión judía no es inclusiva, es decir, uno no se convierte al judaísmo, se nace o no se nace judío y entonces hereda o no la promesa hecha a Abraham, es decir, hay que ser, no se convierte uno, pero aparece un monoteísmo expansivo totalmente diferente del cristianismo cuyas raíces judías son evidentes. Es más, esto está contado en la propia tradición islámica diciendo lo siguiente, Mahoma tenía gran contacto con sabios judíos. Se cuenta así, y hablaba con ellos muchas veces. E incluso hay episodios de la vida del profeta de cómo intenta convertir a las gentes judías al islám hablando de que él ha tenido la visión monoteísta más perfecta dada por el propio dios. De hecho, ¿qué va a hacer el islám? El islám es uno de los procesos civilizatorios expansivos más fuertes que el Mediterráneo conoce. Dense cuenta, aquí en Asturias nos lo podemos saber relativamente bien. En el año 622, que es el año de la Égira, desde el momento en que Mahoma escapa de la Meca y se va a la ciudad de Medina, hasta el momento, por ejemplo, de la entrada del islám a la península ibérica, pasan 80 años solo. Es un proceso expansivo enorme. ¿Cómo se ha podido dar? ¿Por qué ha podido hacerse algo tan rápido? ¿Cómo es posible? Esto es un mapa del Imperio Turco, pero nos vale. ¿Cómo es posible que saliendo de aquí, que ni siquiera sale aquí la península arábiga, en 80 años se haya llegado aquí, se haya pasado por los reinos bereberes, se haya asesinado a su reina, se haya y tal hasta llegar a Francia, donde los ejércitos adquiridos por esa población son detenidos en la batalla de Poitiers. Y entonces el islám toma una frontera que son los Pirineos. Una expansión tan rápida. Solo tiene una explicación. El islám era una religión sumamente simple que evitaba toda dificultad teológica y por lo tanto evitaba todas las discordias civiles asociadas con las dificultades teológicas. Es decir, obligaba a una convivencia pacífica en la cual el tema religioso dejaba de ser importante. Solo hay que saber una cosa, no es más Dios que un Dios. Y no hay más que pensar en esto, ni si tiene una naturaleza ni si dos, ni si nació o se encarnó, por el contrario, habitó un cuerpo, ni si no. Solo hay un Dios y hay obligaciones simples para con ese Dios. Hay que rezar al día tantas veces, hay que realizar el Ramadán, hay que hacer la peregrinación, hay que pronunciar el símbolo de la creencia una vez al día también, no hay más Dios que Alá. Incluso el mecanismo de entrada esta religión es tan sumamente inclusiva que no tiene otro rito de entrada que el decir tres veces que crees, que no hace un rito autismal, que es un rito lustral, no, todo está absolutamente simplificado. Esta religión tiene una expansión rapidísima, realmente rapidísima por todo el Mediterráneo. Y esto que les presento aquí es el mapa del Imperio Otomano. Ven que el Imperio Otomano realmente abarca lo que fue el Imperio Bizantino. La única parte que está excluida es justamente lo que era el Imperio de Occidente, pero el Imperio Otomano es extraordinariamente mediterráneo. Voy a tener que ir muy deprisa y el caso es que yo había preparado mucho más, pero no hay manera con tanto mapa de hacerlo rápido. Vamos a ver, esto ya tiene muy poco arreglo, aguántenme diez minutos más. Tenemos, esto es el Imperio Otomano en el siglo XVI. Abarca todo lo que era el Imperio Bizantino y lo ha aumentado por aquí. Gran parte de lo que vimos que era el Imperio Romano ahora es Imperio Otomano, el Imperio Otomano es Islámico y sobre todo ha tenido una expansión en el Mediterráneo Sur enorme. Es decir, ha llegado a lo que habían sido reinos bárbaros y los ha tomado, pero como vellatos independientes bajo administración otomana imperial. ¿Qué ha sucedido en el Mediterráneo entre los 80 años de gran expansión del Islam, siglo VIII, y esto? El Mediterráneo ha dejado de ser un mar de comunicación. Igual que en el Imperio Romano el Mediterráneo era el mar en Ostrum, era el mar de comunicación, era el mar en el cual se vivía, cuyos tráficos comerciales eran constantes, de oriente a occidente, occidente a aviente, de norte a sur, la política del Imperio Otomano es no permitir que el Mediterráneo sea un mar comercial. El Mediterráneo es un mar otomano, como mucho se admite que la República de Venecia envíe barcos a la antigua Bizancio detrás del mar de Mármara, pero nada más. ¿Cuál es la consecuencia? El Mediterráneo deja de ser un mar común y de hecho el Mediterráneo tiene piratería constante durante largos siglos. El Mediterráneo es un mar absolutamente inseguro, es un mar de piratas donde no hay ningún tráfico seguro. Consecuencia, el Mediterráneo deja de ser un mar de comunicación comercial, deja de ser un mar de comunicación cultural. Se estanca y se estanca en esta situación. Dense cuenta de que al lado del Imperio Otomano Europa nos parece realmente un lugar pequeño, es que es verdad que lo es. Y no olviden que todavía en el siglo XVI el Imperio Otomano puso cerco a Viena y estuvo a punto de tomarla. Europa es algo que nace a la sombra y con el miedo de el Imperio Otomano todavía. Y Europa no logra vencer dicho entre comillas al Imperio Otomano hasta el siglo XIX como cuando comienza realmente la expansión europea tal y como la conocemos. Ahora tengo que correr muchísimo y este mapa ¿este lo podemos acercar? Está a su máximo. Este es el mapa del Islam actual al lado del cual lo del Imperio Otomano no era nada. Dense cuenta bien de la cantidad de territorios que en este momento son de religión islámica. Hasta aquí no llegó jamás el Imperio Romano. Están en diversos verdes. Aquí está marcado el Islam Chi y luego el Islam Suní y luego Halbi aquí que es muy pequeño. Todo esto son las repúblicas las repúblicas soviéticas que son islámicas. Esto es Pakistán pero aquí también tenemos otra población islámica resultado la partición de la India Bangladesh. Tenemos toda Indonesia que se está convirtiendo al Islam en los últimos 40 años a una enorme velocidad y cualquiera que vea este mapa se da cuenta de ante qué fenómenos están cuando alguien habla de una comunidad y dice que la UMA islámica es una UMA mundial. El aposentamiento de esta religión territorialmente es mucho más fuerte que la latinidad o que el Mediterráneo. es enorme y tiene a su favor en este momento una cosa que es el uso de una lengua antes sacra el árabe el árabe en que está escrito el libro sagrado no era el árabe de conversación para nada en muchos de estos territorios convertir esa lengua en una lengua de comunicación corriente que es lo que están haciendo por ejemplo todos los medios de comunicación que están resididos en los Emiratos. Bien esa nueva civilización traigo esta miniatura porque como saben hereda el islam de la tradición judía otro mandamiento terrible es el mandamiento de no representar no se puede representar nada a simbolia total representar es pecado los persas jamás se llegaron a creer esto y de ahí que hay una tradición de miniatura persa muy fuerte traje esta miniatura porque es amable en ella se ve a alguien con sus esposas escuchando a un cantor pero de la misma manera que se ve esa parte amable se ve también la cierta estructura en la que quiero que nos paremos un momento que es la estructura de la poliginia no admitida jamás por el imperio romano en el imperio romano solo una esposa es esposa luego naturalmente un señor un dominus tiene una domus y puede tener hasta otra domus y otra domus y allí tendrá lo que quiera porque en una sociedad que además es esclavista pero lo que no puede tener es dos esposas tiene una la prola legítima solo es una por el contrario en el judaísmo en fecha arcalca vemos que los patriarcas tienen varias esposas pueden tenerlas aunque hay una tendencia hacia un matrimonio monogámico obvia y en el islam la recuperación de la poliginia es absoluta es decir cuántas esposas puede tener un varón cuatro y concubinas todas las que quiera es decir el concubinato es absolutamente abierto pero cuatro quiere decir que tendrá descendencia legítima de cuatro pero esto es igual en muchos lugares de Asia en la cultura tradicional china la primera esposa es la más importante obviamente pero tres más se pueden tener y sus proles también son legítimas y en muchas otras la poliginia es una estructura antropológica que está ahí ¿qué pasa con el islam? que la sacraliza y eso hace que realmente se instale una divergencia muy grande entre un tipo social y otro en el tipo social que proporciona una religión y la otra voy a ver si acabo en esto y vamos a una cosa que es lo que nosotras nos tenemos que preguntar es como se acaba del imperio romano en esta imagen que les pido que miren porque tiene su gracia esto es uno de los lagos de Irán donde la población digamos disfruta de esparcimiento hay regiones de veraneo entonces hay como patines a pedales pero con formas está de forma de cisne esta imagen cuando la primera vez que la vi me sorprendió me impactó tanto que he querido traérsela vean a esta mujer que no sabe si esto es una composición es un cuadro como lleva esta vestimenta mientras intenta pedalear en este cisne enorme en un lago a mi es que me parece que tiene hasta significados más allá es como el islam pretende ir en en un vehículo en alguna parte llevando que de llevando que encima del tiempo anterior ese es el fenómeno al que nos enfrentamos cuando decimos que nos interesan las primaveras árabes porque claro las tales primaveras árabes son una cosa que se ha realizado ha existido aquí nos referimos a las primaveras árabes cuando estamos hablando de procesos que se están realizando aquí en Egipto en Libia en Túnez en Argelia que por el momento están frenados en Marruecos es decir en la orilla sur del Mediterráneo que existen con menos fortaleza en otros lugares de esa enorme geografía islámica que hemos visto y que no podemos pensar como independientes de todo el proceso que se ha llevado a cabo en el Mediterráneo en dos mil años es decir nuestra obligación es tomar perspectiva y ver donde nos encontramos llevamos llevamos dos mil años en los cuales la fricción constante dentro del Mediterráneo ha tenido una forma religiosa de atizarse y el asunto es plantear como esto lo que nos lleva no es una geografía física en realidad en el Mediterráneo hemos estado siempre dentro de una geografía geopolítica que nos conviene mucho conocer cuando enfrentamos cualquiera de estos procesos para tener una visión a largo plazo de que es lo que puede estar ocurriendo y yo termino aquí les doy las gracias por dos cosas por su paciencia porque aunque yo ordene esto esto ha sido un dislate total y ha salido cada cosa cuando ha querido por su paciencia con mi poca en fin habilidad en manejar este tipo de medios yo procuraré corregirme si hay próximas y hacerlo un poco mejor y también por el interés que han demostrado a lo largo de toda la exposición muchas gracias